El gobernador de Morazán reaccionó en las últimas horas tras conocer que personas inescrupulosas estarían comercializando los paquetes agrícolas que el gobierno está proporcionando a los campesinos y agricultores de escasos recursos económicos en el departamento de Morazán. Como gobernación no tenemos ahorita datos concretos de eso, sabemos que eso se puede dar, pero que no lo tenemos ahorita sin concreto, valga bien la investigación que ustedes han hecho porque si hay productores agrícolas que nosotros consideramos que son de subsistencia, están comercializando este dato, en realidad están cometiendo una falta. Primero porque están haciéndonos falta contra el Estado, esta es una política de Estado que apoya a los agricultores pobres y honestos y no quisiéramos que gente humilde que opone que es pobre, que necesita ser apoyada, estén comercializando esto. De acuerdo a la información que se ha tenido conocimiento, los paquetes agrícolas se estarían comercializando a un precio de al menos 20 dólares, por lo que las autoridades ya están investigando las supuestas anomalías. Porque podría haber una investigación en concreto y si hay responsabilidades los pueden acusar de algo. De tal manera que llamaría a los agricultores que todavía están incluso recibiendo paquetes agrícolas que no hagan esa práctica y denle el destino del paquete agrícola para el cual está establecido. Los paquetes agrícolas son una ayuda que el gobierno central entrega año con año a los campesinos más necesitados con el propósito de facilitarles los costos de la semilla de maíz y otros insumos para la siembra. Nosotros no tenemos nada en concreto, pero de tener algo no lo vamos a quedar así con los brazos cruzados, vamos a tener que solicitar que se investigue esto, porque no puede ser. Eso va dirigido a la gente pobre, agriculturas de subsistencia y por lo tanto deben darle el uso que corresponde. Y a esta gente especuladora también, porque pueden incurrir en delitos, se les está advirtiendo y puede haber investigación al respecto. En gobiernos anteriores, la entrega de los paquetes agrícolas también se han adjudicado en un clima político partidista y a personas que no tienen necesidad, según ha dicho varios pobladores de esta zona de Morazán.